Hola, hola a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos a este su canal CNR. Yo soy Leonel Félix. El día de hoy te quiero comunicar el incremento, el aumento a tu pensión, bienestar para todas esas personas con discapacidad, ¿OK? Ayúdanos a compartir esa información en tus redes sociales. Suscríbete, activa la campana que te estaremos comunicando las novedades, que vayan saliendo respecto a tu programa social, ¿OK? Entonces, se les está haciendo de su conocimiento a todas las personas beneficiarias de este programa que básicamente su pensión tendrá un aumento para el próximo dos mil veintidós, siendo un monto de dos mil ochocientos pesos, ¿OK? Ya hay un comunicado totalmente oficial y vamos a ir a verlo. De momento los invito a que vayamos dando like a este video para que pues más personas se enteren, le llegue la información a más personas y bueno, sepan qué es lo que está pasando con su programa pensión del bienestar para personas con discapacidad. En el comunicado de la Secretaría del Bienestar, lo que estás viendo en pantalla, básicamente nos dice lo siguiente, en tres años de gobierno, la pensión impulsa bienestar de personas con discapacidad. El comunicado es el ciento dos y bueno, básicamente habla de lo que te estoy comentando, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente aumentará y seguirá aumentando. El próximo año se te estarían depositando bimestralmente dos mil ochocientos pesos. Básicamente está habiendo una inversión de ochocientos millones de pesos que el gobierno de México está implementando en el programa de apoyo de rehabilitación e inclusión para el bienestar de niñas y niños con discapacidad, ¿OK? Esto está promoviendo el ejercicio pleno de tus derechos e impulsa el bienestar de todas las personas que viven en condición de discapacidad. Es una de las tareas que tiene el gobierno como su prioridad desde hace tres años, básicamente desde que el cabecita de algodón entró al gobierno. Por lo que una de las más importantes acciones que es esta, la pensión para el bienestar de personas con discapacidad, pues básicamente la Secretaría del Bienestar está encargándose de que esta pensión atienda a un millón de niñas, niños y jóvenes que viven con algún tipo de discapacidad y que de un monto bimestral de dos mil quinientos cincuenta pesos que recibían en todo el país de manera directa y sin intermediarios ahora reciben dos mil setecientos pesos cada dos meses. Como bien están viendo, pues ha venido evolucionando el aumento poco a poco, pero seguirá aumentando. Te invitamos nuevamente a que te suscribas al canal, actives la campana, compartas en tus redes sociales para que más personas se enteren de todas las novedades que vayan saliendo respecto a tu programa social. Ok, vamos a recordar un poquito que antes las personas con discapacidad no habían sido atendidas ni tomadas en cuenta por gobiernos anteriores. ¿Qué se está haciendo? Ok, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal hace unos años, instauró esta pensión que actualmente tú recibes, que ahora como jefe ejecutivo federal, o sea, presidente, implementó en todo el país, en todos los municipios, en todos los estados de la república, desde el inicio de su administración, o sea, desde dos mil dieciocho. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente se ha ido reforzando y primero, a través de una iniciativa de ley, se estableció como derecho constitucional. Es decir, que saliendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y llegue el gobierno que llegue, tu pensión es asegura, al igual que las becas, la pensión para adultos mayores, etcétera. Lo que significa que cuenta ahora con presupuesto asegurado y siempre aumentará año tras año. Nunca será menor el pago de tu pensión. Ok, esto por lo que administraciones futuras no podrán quitarles este derecho social, además, el próximo año dos mil veintidós aumentará tu pensión a dos mil ochocientos pesos bimestrales, como te lo he venido repitiendo al inicio de este video. Ayúdanos con un like para que más personas se enteren y este video llegue a más personas. Y bueno, y de igual manera, ahora se está proponiendo ampliar la pensión a través de una alianza en la que gobiernos estatales estarían aportando cincuenta por ciento y el gobierno federal otro cincuenta por ciento de la inversión social para que también puedan incorporarse adultos de treinta a sesenta y cuatro años cumplidos. Ok, esa es una propuesta del gobierno federal. Hay gobernadores de diferentes estados de la república, de partidos políticos como el PRI, el PAN, el PRD, que no quieren. Ok, básicamente se está trabajando para que, como te explico, el gobierno federal ponga el cincuenta por ciento para la pensión y el gobierno estatal ponga el otro cincuenta y que de esta manera personas de treinta a cuarenta a sesenta y cuatro años cumplidos reciban una pensión. ¿Por qué hasta los sesenta y cuatro? Bueno, a los sesenta y cinco estarían entrando a la pensión bienestar para adultos mayores. Entonces, no es necesario que sea para más años. Ok, no puedes tener dos pensiones. O es discapacidad hasta los sesenta y cuatro o pensión adulto mayor después de los sesenta y cuatro para arriba. Por lo que se espera que las y los gobernadores se sumen a este llamado que está haciendo la Secretaría del Bienestar y el presidente de la república. Ok, esto derivado de que las niñas y los niños que viven con discapacidad pues requieren de terapias y rehabilitación porque esto está representando pues diferencias en sus vidas importantes. Ok, y bueno, todo esto que te acabo de comenzar es por una instrucción presidencial que se puso en marcha el programa de apoyo a la rehabilitación e inclusión para el bienestar de niñas y niños con discapacidad, implementándose directamente por la Secretaría de Bienestar este programa en el que el gobierno Teletón de México hace una inversión nacional de ochocientos millones de pesos y brinda el servicio a veinte mil niñas y niños con discapacidad en el país a través de la fundación Teletón. Ok, es un programa que se está haciendo en coalición con Teletón, se están utilizando los planteles que ya tiene esta empresa de Teletón y bueno, para que el gobierno federal ponga inyecte dinero y se pueda dar seguimiento a las incapacidades o discapacidades que tienen algunos de los niños y niñas que ya mencionamos. Ok, con dicho programa padres y madres reciben vales y un carnet donde se da seguimiento a las citas y se registran sus avances, pues la atención será personalizada para sus hijos e hijas, además reciben una credencial del programa. ¿Cómo puedes incorporarte a esto? Básicamente tienes que ir a la Secretaría del Bienestar más cercana de tu municipio o estado para poder solicitar la incorporación o bien esperar a que te informemos aquí en tu canal Círculo Noticias Reales a efecto de que te puedas incorporar y tengas a tu alcance la información para dicha incorporación. Ok, entonces este programa pues ya inició en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Durango, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Chiapas, en el Estado también de Quintana Roo, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Guerrero. Ok, básicamente es donde están ubicados los centros de rehabilitación infantil de Teletón, es decir que ya se logró el alcance del 100% a nivel República Mexicana, por lo que si ustedes viven en alguno de estos estados simplemente hay que darle seguimiento y solicitar la información de incorporación a la Secretaría del Bienestar más cercana de tu domicilio o bien en el centro de Teletón. Bueno, asimismo básicamente estos centros están ubicados en las estancias o los centros de rehabilitación infantil, mejor conocidos como el CRIT, es asimismo como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el pasado 3 de diciembre, el gobierno de la Cuarta Transformación realizó acciones contundentes con el objetivo de eliminar las barreras de exclusión, discriminación y racismo que afrontan las personas con discapacidad. Esto básicamente pues para que puedan ejercer plenamente sus derechos mientras se continúa trabajando para sumar más estrategias que permitan mejorar su calidad de vida. Como ves este es el comunicado que te está haciendo llegar pues tu canal Círculo Noticias Reales y la Secretaría del Bienestar, el comunicado 102 y bueno básicamente te queríamos presentar la información de lo que se está gestionando, de lo que se está trabajando y básicamente también el incremento a la pensión que estarías recibiendo para 2022. Si esta información fue de tu agrado regálanos un like, nos ayudarías bastante compartiendo en tus redes sociales este video para que más personas se enteren y puedan adquirir o beneficiarse de estos derechos que les corresponde por ser mexicanas y mexicanos. Yo soy Leonel Félix de CNR, suscríbanse y activen la campana para que pues aumente la comunidad, nos beneficiemos más personas y bueno la misión y visión de este tu canal CNR es que por lo menos cada persona suscriptora de este canal reciba cuando menos un programa social. Cualquier duda puedes dejarlo justo aquí abajo en la caja de los comentarios, nos estamos viendo, cuídense mucho y hasta pronto. Chau.